Apreciados, este video va dirigido de manera muy especial para mis seguidores. Para mis seguidores que me han estado pidiendo que grabara por lo menos una parte de mi historia. De cómo entré al mundo del coaching, las conferencias, el liderazgo, los negocios, las ventas. En primer lugar, no puedo dejar de agradecer a nuestro creador. A Dios por darme todo. En el año 2015, mi vida dio un giro realmente trascendental. Empecé el mundo de los negocios. Eran tres negocios. Y en esos negocios, en muy corto tiempo, fracasé. Llegué a tener una deuda que en mi vida de universitario era casi imposible poder pagar. Y para poder solucionar este problema, optando por un empleo se me hacía muy complicado. Porque a esa edad me iban a pagar un sueldo mínimo o tal vez un poco más. Entonces, la única y la mejor opción era continuar con los negocios. Muy a pesar de que estuve en una crítica situación, hablando económicamente. Pero ahí es donde empecé a observar los problemas como oportunidades. Una parte es que trabajé en los buses, compartiendo muchos temas que había empezado a leer a raíz de mis problemas, de mis fracasos. Ahí empezó el mundo de las conferencias. Sin embargo, en ese camino ya emprendido, para salir de ese hoyo, aún se me presentaban momentos difíciles. Momentos de fracasos. Momentos en los que uno llega a pensar y decir, ya no quiero más esto. ¿Por qué me he metido en esto? Pero también tenía motivos tan grandes como es mi familia, las personas a quienes más amo. Y pensando en ellos, seguía caminando. En sí, hay mucho que contar de todos estos años que pasaron. Pero he aprendido dos cosas. Uno, que todos los problemas, todos los problemas, cual sea su magnitud, son las mejores oportunidades para demostrar tu potencial que llevas dentro y hacerte grande. Dos, los fracasos. Los fracasos son sinónimo de experiencias. Los fracasos te permiten a no cometer los mismos errores. Los fracasos te permiten prevenir, estar muy al tanto del futuro. Y si tú en este momento, te sientes tal vez en cierta medida desanimado, con muchos dilemas, con muchas preguntas, ¿sabes? Voy a hacerte tres grandes recomendaciones que me ayudaron. Y si a mí hoy me preguntara alguien y me dijera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Son estas tres. Uno, la preparación. La preparación. El éxito ama la preparación. Y esa preparación comprende, uno, en leer. Leer, leer. Y en arte de información positiva. Agarra libros, audios, videos, que te empujen. Dos, la planificación. Una vida sin un proyecto, sin un plan, es una vida sin sentido. Es un barco sin sentido. Tiene que haber un plan. Tiene que haber un proyecto. Ese camino que te va a conducir a lograr tus sueños. Que te va a permitir alcanzar tus metas. Y por eso, aquel que no tenga un plan, por más que esté trabajando, el trabajo muchas veces será en vano. Y tres, la acción. Por muy preparado que estés, a pesar de que tengas muchos sueños, anhelos, si no te pones en acción, nada va a suceder. Toma acción. Haz que las cosas sucedan. Empieza con lo que tengas. Y si te vas a caer, levántate. Y siempre digo, tú eres como la pelota. Mientras más fuerte caes, tienes que levantarte más arriba. Pero acción, acción masiva, siempre acción. Y así alcanzarás tus sueños. Sí se puede. Más allá. Más allá. Más allá. Más allá. Más allá. Más allá.